ah vamos a ver si vale muy buenas a todos que ha hecho hablar bienvenidos a una nueva serie del canal miniserie entre comillas porque primero veremos qué tal qué tal y recibe esta serie el canal no y luego veremos si podemos hacer una serie depende de las posibilidades que tengamos y bienvenido a esta manga edición edición pero no estoy que entre valen este es el juego que lanzó mohan para playstation 3 bueno el famoso juego de minecraft que salió para pc bueno pero todo el mundo todo el mundo porque este juego la edad es uno de los mejores que hay y la verdad es que me gusta un montón unos chicos pues en que consiste minecraft pues minecraft consiste en que en sobrevivir vale tiene distintos modos de juegos que se creativos que viváis es normal creo que no me equivoco ya hace mucho que no juego a minecraft pero la verdad es que es un juego que me gusta mucho por el mucho jugador que eres súper libre que te puedes hacer un castillo como si te quieres hacer un montón de cosas bueno chicos pues vamos a hacer un nuevo mundo y bueno es la primera vez que juega minecraft en el ordenador en playstation 3 que me equivoque y bueno pues vamos a llamar al mundo gaby craft vale pues por el nombre de gaby de de gaviland el canal de gaby y craft de minecraft y bueno yo creo que así semillas y tal bueno como que que diferencias hay de minecraft de pc hay de play 3 bueno no sé ahora lo vamos a ver pero yo lo que estaba leyendo ha sido como se puede cambiar supervivencia no vaya a ponerlo en difícil vale más obtiene sólo por invitación vale el mundo es un plano vale sí porque vamos a necesitar un poco de ayuda mientras te hace servido que vamos hablando vale el juego de de minecraft para play 3 lo que tiene es una mejor movilidad bueno ya que juegas con un mando 2 estoy 3 y bueno pues salir moviendo con esto y esto pues moda más por ejemplo si tienes un ordenador que no va bien pues claro no se te la vea sabes o sea es como si fuera de minecraft premium vale puedo jugar online y todo eso no estoy informando online si se puede jugar a juegos del hambre esas cosas servidores chulos pero bueno no se la vea va muy bien los paquetes de texturas se compran en play historia a medida que vayan sacando dlcs y todo eso y yo me lo compré a medida de a mediados de navidad pero como estaba a ver mira hay como mola este es ello el reno pero no rudolf porque un reno preguntar es pues simplemente porque hace un tiempo subí un vídeo una apuesta a youtube a twitter diciendo que si llegaba no sé cuántos retweets pues subiría iría al instituto en pijama entonces desde allí pues como sacaron el pack de disfraces de invierno pues he llegado a la construcción de que como bien este disfraz de de reno pues me lo pide bueno chicos vamos a ver cómo se juega de cómo se corre en correr pero no sé cómo se coge ah vale sí vale bueno como veis no hay mucha diferencia de gráficos y todo eso la verdad es que para mí es igual y todo lo que queréis que os diga no cambia nada bueno vamos a ver este cofrecillo que tenemos aquí lo vamos a abrir tenemos un mapa que ya viene con nosotros coger la mitad movimientos rápidos coger toda la equis vale como se puede hacer movimientos rápidos vale tenemos un hacha y tenemos dos palitos para hacernos una espada si queremos vale muy bien ah mira si se puede hacer movimientos rápidos pues esto lo vamos a romper bueno no el cofre no vas a coger la santa cita bueno hace mucho que no no sé qué hay que hacer por ejemplo en el modo normal cuál es el final que tienes el macra cuando juegan del máximo y eso no sé cuál es el final que tienes no pero yo sé que lo máximo que podrías hacer o lo que creo que podrías inventar era una puerta al infierno pero bueno si veis que me equivoco un montón con mancraft paciencia conmigo porque que no tengo ni puta idea de mancraft pero la edad hago lo que puedo la edad es que me apetecía mucho subir minecraft de play 3 no más a ponernos principalmente el hacha y el pico vale y vamos a ver el mapa porque tenemos un mapa a ver el mapa lo cogemos y tenemos aquí y veis que va haciendo el mapa y no veo nada vale así que yo creo que si tiramos en esta dirección a un poblado que siente mira lo tenemos cerca la verdad es que tengo pensado para esta serie el primero de sobrevivir es principalmente ir a una mina coger sus ministros hacerme una casa una casa guapa guapa y ver las posibilidades de hacer de construir cosas chulas vale por ejemplo ya sea una máquina o algo raro y no sé la verdad es que me hace grandísima ilusión jugar a la entrada para play 3 y subirlo a este canal bueno intentaré subir un vídeo diario la verdad lo que significa que que mi canal va a sufrir algunos cambios de en vez de subir dos vídeos al día intentaré subir tres ya que si tuvo mancrat lo intentaré subir diariamente vale así que vamos a buscar en un poblado siempre hay un cofre un cofre que tiene buenas cosas si no cambia nada la verdad no cambia nada la verdad es que me gusta mucho a ver siempre hay una casa que tiene un poblado y bueno y claro lo que si voy a aceptar es mira está en este lugar me gusta pero es la cama una sección a cama eran tres de lamas de madera no así que vamos a buscar una oveja por aquí tiene que haber un arno vale yo tengo aquí la creación que es lo que podemos hacer con esto vamos a romperlo lo que me gusta mucho de bueno si tenemos aquí el hacha que el gilipollas lo que me gusta mucho de aquí tenemos oveja a ver si terminó una frase en el episodio lo que me gusta mucho de este main clase por ejemplo a la hora de crear en esta la dama a la hora de crear las cosas no le das al cuadrado la verdad es que te da las opciones para el que puede crearnos por ejemplo si quieres hacerte una espada o lo que sea tú puedes hacer que las herramientas y armas un pico lo que te llegue vale y te marca en rojo por ejemplo lo que necesitas así que si yo necesito donde era herramientas y armas ah vale pero este que no es en este no claro 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 sí sí calla calla por ejemplo aquí tenemos para hacernos una espadita rica entonces nos lo hacemos con lo que hemos fabricado así que ya una vez esto vamos a darle vale bien cogemos un poquito de lana de aquí bien no haya llornos así que bastante bien de momento vamos a quedarnos a vivir al poblado de momento ves me lo compro lo que yo decía hola de metal qué bueno tronco qué bueno tío qué bueno sí sí a ver coger todo hay chiqui es que no contraron la todavía estaba ahora sí ahora sí vale tenemos manzanita rica para alimentarnos va a decir la verdad es que me voy a llevar el cofre porque he visto un lugar bastante interesante para mudarnos así que vale dónde está aquí no me gusta si estoy tan verde digo tan verde con tanta cosita de esta que esté rompiendo pero vamos vamos a la casa que había visto yo y que vea que era ésta en el vestido no está un poco pero la mando está la casa nos vamos a matar a la vaca o la vaca vamos a matar a la vaca hoy vaquita que se murió hoy vez que además está vacía si está hecha para mí vamos a poner aquí dos de estos para hacer nuestras cocinas y lo que necesitamos ahora es un poco de madera así que vamos a ir a a picar un poco de madera donde allá de otro poblado de alba tú que vuelvo a crecer castan chaval me estoy quedando sin estoy quedando con hambre mente rápido vamos a comernos una de ésta porque quiero correr para ir allí y volver antes de que anochezca anochecezca o anochezca como se dice no lo sé pero bueno tampoco va a decir ya que ver que este es el punto de partida no no es el punto de partida porque no voy a ningún lado yo creo que se va a ir haciendo de noche se lo coma vamos a abrir esto le tenemos en difícil no sé si esto es hardcore o no o como queráis llamarlo vosotros hardcore porque la verdad nunca he probado minecraft así soy especialista en minecraft a veces a lo que me refiero vale bueno si alguien tiene una cosa me gustaría hacer esta serie con su vale si alguien tiene minecraft para play 3 que me lo diga me agregáis a la play 3 porque yo tengo esta cuenta que la uso para para play 3 no y o sea para que me equivoco entonces para jugar con suscriptores y eso a gt online a fifa lo que sea por ejemplo he jugado con un escritor que se llama antonio aparicio y no recuerdo mal estoy jugando el otro día con con ella a fifa una semana y la verdad es que empezamos a hablar y eso y le di mi whatsapp y bueno pues adelante sí que me gustaría tener contacto con mis inscriptores hablar con ellos y todo eso la verdad es que más ilusión bueno vamos a ver que nos podríamos hacer tenemos cuánta madera vale tenemos 21 madera así que lo que vamos a hacer es en creación la vamos a partir y vamos a hacernos la no no para no es hacernos aquí la camita las antorchas las vamos a poner aquí para que haya un poco de luz que si no lo vamos a hacer un poquito aquí vale pero mucha luz y a ver el cofre donde tenemos el cofre vale desde el cofre vamos a guardar aquí la madera vamos a necesitar carbón no te necesitaríamos ir a mirar para coger un poquito de carbón para así hacernos las tuitas para decorar las que es muy detallista me gusta decorar mucho he visto chicos que si alguien tiene marcas para play 3 y todo ese quiere jugar que encantadísimo que la sexta la play y jugamos juntos vale ya estamos creciendo como estáis viendo el paletro se acabó vamos 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 para adentro se podría hablar con ellos si no me equivoco hay rudo y como mola hay como mola ya se va acabando el día hostia no 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 que me lío que me lío oh qué bonita la puesta de soy por favor qué bonita no mola la puesta de soy claro que mola bueno chicos se va acabando el día otra vez he tirado la pala esta no hoy va pues tú ya estaba haciendo muy de noche ya el poblado por que va a dormir claramente no te voy a meter porque me cago en tu muerto que tú te mató por él no 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 te voy a matar hombre hay que ser buen ciudadano una persona no 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 iremos a este poblado de ahí así que vamos a dormir muy bien no hemos dormido un poquito mamá así que vamos a irnos tierra coño así que vamos a irnos para allá porque supongo que hablan algún cofre o algo interesante y después de gustar en calabaza no gustan las calabazas mentira no me gusta la calabaza creo que las calabazas se podrían poner yo creo que la calabaza ahí como mola el que pasa a ver a ver creación inventario como moda la usaré para decorar un cactus bueno la verdad es que vamos a ver el mapa donde la tengo el mapa lo habré guardado algo pues vaya este que tiene ahí que raro no como el comisario no esto es un baldosa de hierro este tema bien decorada la casa si voy a dejar aquí y mantenerse a guapo estoy listo vamos a robar esto yo vengo en son de papá de ello vengo en son de papá me quiere robar ni nada no estoy robando estoy cogiendo prestada las cosas claramente vamos a ver vamos a ver la vamos a ver la vamos a ver que esto se pica ya decía yo que tardaba no esto se pica aquí tiene que haber un cofre en el festivo madre mía tenemos pan hoy va a la calle a calle que tiene hasta un lingote de hierro y todos los botes de hierro y pico de hierro que guapo vamos manzanita a lo que sí tengo que tener en cuenta es donde está mi casa vale está para allá me llama la atención este poblado porque es como más grande no se me llama la atención no sé por qué chicos pero me llama mucho la atención este poblado vamos por aquí huy esta casa está ahí mal hecha nada como soy buena gente lo que os he robado los regalos para hacer es así unas caloritas ricas de nada de hacer nada que es como la iglesia no porque tiene pinta la iglesia por aquí arriba tampoco es nada nos tiramos nos vamos a hacer pero como se dice el puente y no como se llama no sé cómo se llama nada de azúcar o si está nada su canción me llama la atención antes es una especie de castillo de arena castillo entre comillas que tenía una forma rara hombre con cubo esto es raro a veces eso que veis ahí me llama la atención no sé no sé no sé llamarme loco o como queráis que solo veo diferente ah no pues no pero no es diferente es lo más recurrente claro me voy a salir comiendo ya un poquito de me voy a tirar por aquí pues no veo nada más creo que nos vamos a ir volviendo a nuestro poblado pero por este caminito sabes como que es más raro para ver si vemos algo interesante que nos pueda interesar una vaquita me da pena matar a las vacas aquí ¿hay otro poblado allí? ¿o es el mío? nada más me loco pero mi poblado estaba como tirando para adelante no tan cerca o sea no tan en diagonal vale matamos a esta vaquita o la vaca no vaca no te vayas vaca no sé por qué tengo la certeza de que eso no es mi poblado o si es yo creo que si es no este no es mi poblado este no es mi poblado me he perdido este no es mi poblado ay dios ay manuel ay este no es mi poblado que nos hemos perdido mira que me estaba pensando digo este no es mi poblado no no ay que lo hemos acabado que raro es este poblado tío si es que parece un mundo de raza sin crisis así que tienes que ir uy porque yo oigo zombi oíron zombi por ahí eh llámame loco pero oíron zombi mi poblado donde está mi poblado este vio ay 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 que lo hemos cagado manuel manuel que lo hemos cagado manuel pero ya no estaba ay 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 que lo hemos cagado vale creo que está para acá no pues para acá no está cagadita tremenda que acabamos de hacer madre mía madre mía madre mía ay 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 que cojones es eso que está encima de una casa de un árbol que diga bueno chicos vamos a hacer una cosa vamos a dejar aquí yo creo que voy a dejar aquí el primer episodio de minecraft template 3 he intentado subirlo diariamente como os he dicho espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente segundo y se les pide hasta la próxima espero que os haya gustado chao ya sabéis si tenéis algo que comentarme si sabéis algo de decir pues puedes hacer esto ve a picar ve a hacer esto lo otro yo lo hago nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao